Y va paseando con mi canoa Failan los árboles también cantan las olas Unirse al cosmos la única forma Y el universo nunca más te deja sola Enciéndelo Enciéndelo Bajo el silencio se esconde un secreto Que guarda la llave del universo Enciéndelo 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 Iba paseando con mi canoa Failan los árboles también cantan las olas Unirse al cosmos la única forma ¿Pero qué vas a hacer? Aunque pegue el destino ¿Pero qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer? Enciéndelo 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 Iba paseando con mi canoa ¿Por qué No va paseando con mi canoa? Eba se lo que vas a hacer? ¿енный oído? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!